bueno amigos de aquí estamos con otra misión de éstas que son bastante largas aquí en el juego de leer the scroll online en español esta es la del juez carlatán vamos a ver si cogiéndola desde aquí pues llegamos a la parte importante de esto que es el final de entrada aquí han pasado algunas cosillas y llevo el uniforme del juez carlata pues carlata está en la prisión pero no se encuentra allí es una porquería no puede moverse entonces yo he recuperado el uniforme o la armadura de él y me la ha puesto entra en la mina de huevos y el que hay dios mío y la news por favor de dónde coño saca y esta mierda de nombre yo es que no me lo explico vaya de verdad que no me explico pero dónde está la mina está de los cojones de verdad que es acojonante vamos a salir a ver si salgo por aquí está estar allí esperándome creo yo se ha partido el culo cuando me ha visto poner la armadura del juez vale pues por aquí no salgo nada que no salgo por aquí tres podéis pagar todo lo que queráis yo la armadura del juez quiero salir de aquí aquí debería estar ya está por aquí me ralentizan estos cabrones bueno vale voy a matar coño cabrones de mierda no querías morir por venga si vete corriendo desgraciado bueno a ver que esto que es por aquí bueno a ver que estamos huevos y náneos hay un nombrecito de mejor y náneos mi vida vaya escucha yo es el hombre recupera pruebas consigue pruebas de los que bueno esto debe de estar marcado eso ya está ahí marcado la primera la tengo por aquí muy alto no muy alto no he tenido que joder por aquí pero es que ya está ya está cálmate vale tenemos aquí algo no de acuerdo ahora tenemos que encontrar muévete coño también dio el día y no hay forma de pero para que haya otra no es que tiene ganas de morir por lo que yo veo vamos por aquí tiene que haber otra pues yo no creí que hay aquí voy a venir solo y resulta que he entrado solo no me interesa eso vale aquí tengo lo otro a tomar por color carta de la gente y la ley vale bien y ahora queda una que será por aquí botas coraza caparazón no quiero nada nada de nada bueno 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 yo no creo que está sin la murders d d por aquí d ーム aquí ¿Qué pasa si ves pelea o no? Pues vas a morir como un idiota Como un idiota, vaya Vale, tenemos que salir de aquí Aquí ya ni nada más que hacer Encuentra a la gente cara O está por aquí esta A ver Sí, está por aquí Por ahí anda No te quede espaladito que me acojona A veces me he metido donde me tenía que haber metido Bueno Bueno, a ver si dice que le abría esta mierda Porque de momento aquí no se abre nada Enfréntate, dice A la gente Ah, aquí está Claro, eh ¿Pero qué haces, capullo? Mira que me deja de atontar, eh Me deja de atontar, míralo La gente, pero esta estaba Esta era antes Con la que hemos hablado, ¿no? Pista, mesa, ritual De la cesta de no sé qué Y hacha de hierro De descalza, ¿no? Me interesa Bueno, pues sí, para venderlo Venga, y ahora vamos a ver aquí Vale De acuerdo Este juez lo que está Investigando Un complo que hay aquí muy gordo Y al final está saliendo mal Porque está en prisión Encarcelado Injustamente Aunque me parece que está La gente que está aquí Está Bueno, pues es una de las conspiradoras Y entonces Bueno, ¿qué pasa ahora? Y nuestro amigo común El juez Confeccado Lleva la prueba A la gente Algo En el moro Y ahí tenemos lo siguiente Habla con Melar Sadur El anterior Juez Escarce Así que yo ya Me he convertido en el Voy al Carchar Ni de coño Vaya Vamos a ver Hablácelo ¿Dónde están esta gente? La marca está Un poquito lejos Vamos a mirarlo Está aquí en el mapa A ver dónde coño está A ver si puedo mirarlo Aquí Misiones En el diario Misiones Vamos a ver ¿Dónde está esto? Pues me voy a ir aquí A viajar a la ermita De Surán Por supuesto El juego tal como yo lo entiendo ahora mismo Me he dado cuenta que cuando sale Fallout 76 Ese juego Ha heredado Muchísimas cosas Del Earth Scroll Online Pero muchísimas cosas Luego ha incorporado Algunas otras mejoras Y cosas que están muy bien En Fallout Aquí es que este juego Del 2000 16 Me parece O 16 O el 15 Y claro Aquí está este ¿No? El Melath Salus Que este es El que era El juez Me parece Otra víctima Espectacular Para el Fuerza Blata Pero claro Son dos Juegazos Tanto el uno Como este A quien le guste más este Pues este El quien le guste más El otro Pues el otro Yo Para mí me encantan los dos Entonces ¿De verdad piensas Retirarte? Sí Este era el juez Carlata El que me mandó Una cantidad de misiones Antes que no vea Lo que pasa es que Como lleva la armadura Que yo ya me he puesto Y que a él no le interesa Por lo visto Pues esto tiene toda la pinta De completarse la misión Por eso yo no he querido Coger cosas Porque no sabía Si iba a tener Sitio o no Aquí me acaban De enviñar Las galas Del juez Carlata Aunque ya la llevo puesta Pero bueno Misión completada Vuelvo a coger Mi indumentaria Pero la tengo que tener En el inventario Se ha añadido Las galas Sí Se ha añadido Completados Me puedo poner Cuando yo quiera La armadura esa Logro desbloqueado Jue Scarlet Es una misión Muy larga Muy larga Muy larga Entonces pues Si le quiere una foquilla Yo creo En una hora No se hace El juez Carlata No porque te va a encontrar Con público Y con cosas Que se tarda su tiempo Pero este era el final Y el final también Del vídeo Lo dejo aquí Este vídeo Un saludo para todos Amigos En el siguiente nos vemos Hasta luego Adiós ¡Gracias!